Hablando de sabrosones, una sabrosa, guapísima, consentida, Dana García, aparte de ustedes dos. Dana García, después de ser mamá, ya ven que nos dio la sorpresa con que tuvo el bebé, desapareció. Yo la encontré, está de regreso en México y nos contó cómo está su bebé, cómo está ella, cuándo regresa. Está guapísima, vamos a ver. Hermosa, además. Felicidades. En exclusiva, la actriz Dana García nos revela cómo está disfrutando de su etapa como madre tras la llegada de su primer hijo, Dante, quien está a punto de cumplir dos años. Lo, está, está tan bello. Por ahí me dijeron, oye, para un comercial. Yo digo, espérame, tiene un año y medio. Es, es, es la luz de todos los que somos papás. Todos nos amamos, nuestros hijos a muerte. Y además he hecho tantos personajes de mamá sin tener la experiencia de mamá, que ahora me siento plena. Me siento muy, muy plena. Oye, no se ve que hayas sido mamá. Yo te veo con el cuerpazo, con, qué hermosa. No, no, ya todas las mujeres, la verdad, es un cambio muy grande en tu cuerpo, en tu, en tu, además en tu, en tu estado anímico, ¿no? O sea, a mí me dio un poquito de depresión postparto. Entonces, también, como que es importante como actor reconocerte en esos espacios diferentes. Y creo que como actriz me ha llenado muchísimo más a raíz de mi embarazo y esta experiencia como madre que antes. Asegura que, sin duda, su hijo le ha cambiado la vida y es el pequeño, su único y gran amor. Estoy muy, muy en otro, en otro estado de vida, muy energéticamente en otro lugar. Las prioridades cambian al 100%. Quienes son mamás o papás, yo sé que me entienden perfectamente. Definitivamente te cambia la perspectiva de todo, el enfoque. Hay muchas cosas que dejaron de interesarme y de importarme, que es increíble. Y lo más, lo que más importante me parece es que dejé de ser egoísta, ¿sabes? Porque piensas mucho en ti, en tu carrera, en tus sueños y tal y ya no pienso tanto en mí. Pienso en mí en pro de alguien más. Entonces, sí, es un, me parece a mí que es un cambio muy grande a nivel persona. Dana está de regreso en México y aunque por su reciente maternidad ha decidido declinar diversas ofertas de cine, teatro y televisión, asegura que muy pronto nos dará la sorpresa volviendo a los escenarios. Pues sí, sí voy a volver pronto. Como te digo, hay unas cosas que la verdad decidí pasar porque pues como que quería hacer otra etapa, ¿no? De otras cosas. Puedo mandar un beso a todos mis amigos de hoy, que hace tanto no los veo a todos, Gali, Raúl, Andrea, todos, todos, burritos, los quiero. Y que nos presentes pronto al bebé. Que me inviten y lo llevo.